Esta creo que viene siendo como que la cabecera, yo creo que de la cama porque no le hallo así como la forma tiene los espejos, miren son espejos, wow y tiene ahí un foco ahí, yo creo que es la base, debe de llevar así como alguna base así cuadrada donde se monte esto, esto que serán, como estos se recorren así y ahí guardaban cosas, wow está muy bonito pero está raro, no le hallo mucho la forma, creo que esto hasta se cierra, no, no se cierra, pero sí me gustan los espejos, están bonitos y pues está este mueble, está esta mesita que también le hace falta como que algo ahí, está esta, le hace falta el vidrio, esa de ahí también y están estos, que tal eh, estos sí, estos son los esquineros, los que van hacia el lado de la cama, a ver cómo se abre, acá está, acá está, ahí está miren, aquí tiene sus cajoncitos, ahí se está atorado, como que alguien ya los revisó eh, ese ya estaba abierto, alguien me anda aquí ya este, me anda aquí ya ganando mis chacharitas, así que bueno pues ni modo, se van a tener que quedar porque son antiguos y ya no me los compran, ya no les gustan, quieren todo moderno. Gracias. Gracias.